La Universidad Politécnica de Valencia repite un año más como una de las 100 mejores universidades del mundo en agricultura, según la última edición del prestigioso QS World University Rankings por Materias. La UPV se sitúa además entre las 150 mejores en arquitectura, arte y diseño, ingeniería química, ingeniería civil e ingeniería mecánica. El ranking QS destaca igualmente el liderazgo de la UPV en ingeniería eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones, ciencias ambientales y estadística, en las que logra situarse entre las 200 mejores universidades del mundo. En el mito de la agronomía siempre nuestra escuela aparece muy bien y ahora se refleja en esta buena posición, pero además felicitar a ingeniería mecánica que ha subido más de 100 puestos, está entre los 150 mejores del mundo, junto con arte y diseño, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería química. Demuestra que en nuestra universidad, en todos los frentes, está entre las mejores posiciones del mundo. La Universitat Politècnica de València destaca como una de las universidades de referencia en 13 de las 48 disciplinas analizadas. Respecto al año pasado, mejora en 5 de las 13 disciplinas en las que aparece como referente internacional y en las otras 8 se mantiene. Lo bueno de esto siempre es esa estabilidad, ver que la comunidad universitaria, las personas de nuestra universidad están trabajando muy bien, que compiten, yo creo que como digo yo, con menos recursos que otros países de nuestro entorno por inversión en tecnología, inversión en investigación, en educación. Y a pesar de eso, los resultados nos sitúan entre las mejores universidades del mundo. Y además me alegro que en este ranking QS, el sistema universitario español en global, haya mejorado también con respecto al año anterior. Yo creo que eso es muy bueno y tiene que hacer reflexionar de la forma notable a nuestros dirigentes de que, bueno, tienen una gran universidad y que necesita mucho más apoyo por parte de ellos. El ranking desarrollado por Cuacarelli Simons evalúa el trabajo de las universidades en cinco grandes áreas de conocimiento. Para elaborar la clasificación, analiza diferentes parámetros relacionados con la producción científica, el prestigio de las universidades tanto para el mundo académico como empresarial, la proyección internacional y el compromiso en la enseñanza.